Señor Presidente, Señor Rector, 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 Señor Rector, Señor Rector, del recinto de Río Piedras, profesor Eladio Rivera Quiñones, señores profesores, distinguidos visitantes, padres y estudiantes. La Universidad de Puerto Rico se funda en 1903, el mismo año en que nace la estudiante a quien hoy se otorga la distinción de grado de doctor en Letras Humanas Honoris Causa, 83 años de vida, una universidad joven y una estudiante vieja. Me gradué en la Facultad de Derecho de 1926. Enseñé algunos años en la sección de Literatura Comparada. Llevo más de medio siglo de convivencia con la institución, de conversaciones amigables y hostiles, disputas, controversias. No exagero al decir que en muchos aspectos mi vida ha sido inseparable de la institución. Una amorosa lucha sin tregua. Desde mis tiempos de estudiante, mi vivir se ha regido por tres principios que considero de tal calidad que califico de virtudes. La inconformidad con todo lo que debe mejorarse. La disidencia con todo lo que ofenda la dignidad humana y debe cambiarse. Y un entusiasmo sin límites para luchar por los inconformes y los disidentes. La vida visible, la historia, es la labor de los inconformes, los disidentes y los luchadores por la inconformidad y la disidencia. Todo hombre, para merecer el nombre de tal, tiene la obligación de dejar el mundo mejor de lo encontro. Toda generación debe enriquecer el legado del anterior. La universidad debería ser el reino de la inconformidad y la disidencia. Es su justificación como institución. Ha sido muy difícil para esta universidad cumplir su función por la ambigua situación política de nuestro país. muy difícil construir el mundo que hace la auténtica vida universitaria. Complace aceptar esta distinción universitaria a quien siempre ha sido inconforme y disidente y ha creído cumplir siendo inconforme y disidente con el principal de MER que ha de cumplir todo estudiante. Estudiar es esencialmente vivir en perpetua inconformidad y en continua disidencia. Acepto esta distinción porque no va dirigida a mí. Va dirigida a todos los universitarios que durante este medio siglo han laborado por una universidad en que la inconformidad sea creativa y la disensión en más claros recursos para aspirar a la justicia. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.